En fin, yo voy a estar así, ¿viste? ¿Empiezo yo? ¿Empiezo vos? Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte... O sea, su pelotudo está riendo. El que te espera, el que te suele, el que quisiera ser de Dios. Su pelotudo. No me la sé. Lio. Ay, te lo grabo a taparte un poquitito que salió barba. Es lo mejor. Ay, te lo grabo a taparte un poquitito que salió barba. Es lo mejor. Ay, te lo grabo a taparte un poquitito que salió barba. Es lo mejor. Para Leo Matioli. Ay, por lo que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Leo Matioli. Y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisiera hoy, igual que ayer, abrázame. Tengo una canta. Digo. Digo. Gracias por ver el video.